Quiero mandar un saludo para todos mis seguidores De parte de su compa el viejillo Ahí les veo el saludazo seguidores Ahora nos vamos Hasta el área de Fresno, California Para todos mis amigos Y especialmente para mis coñados Ahí les veo un saludazo Que te va Jorge La rolita que me pidiste Y ánimo viejos Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero jovencita Yo te de seguir los pasos A donde estés Aunque me den Luego de todo las dos Topen eso Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Hoy nomás, hay pa' que vayan y digan ¡Ánimo viejo!